Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Pues hoy vamos a ver un poco de las cabalgatas que ocurrieron aquí en España el día 6 de enero, que es más o menos el último día de fiestas. Y nosotros, Cintia y yo, fuimos a mesones y luego a el cazar. ¿Por qué? Porque nuestro hijo, Sebastián, él tocaba la flauta con la banda. Y bueno, pasamos tiempo andando por las calles de mesones y luego por las calles del cazar. También vamos a ver el show, el espectáculo en Torrejón de Ardoz, que fue enorme. Tardaron las carrozas, tardaron tres horas en pasar. Tres horas. Había un montón. Entonces, en mi opinión, a mí me gustó más estar en el pueblo chiquitito con una carroza y la banda y andando por la calle con la música y con toda la gente en sus balcones mirando. Fue muy bonito. Pero me gustó todo. Me gustó todo. España, en cuanto a las fiestas, es incomparable. Es que nunca he visto fiestas como en pueblos pequeños. Fiestas tan bonitas. Bueno, vamos a ver un poco de todo. ¡Hasta luego! Vale, entonces, estamos en el recinto ferial y estamos a punto de entrar en mágicas navidades. Y bueno, hace mucho frío, pero bueno, no está lloviendo nada. Y a ver, claro que va a ser muy bonito. Y galaxia multiverso. Estamos entrando en la galaxia y el multiverso. ¡Qué ilusión! Ha sido muy experience la rampa Victoria. Mira, con la cuerda. Krieger. Nanol. Para mí creo que es un poquito más o menos. más información ¡Suscríbete! 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 Aquí estamos en la cabalgata de Mesones. Es el día 5. Mañana es el día de los reyes. Aquí todo es mogollón. Aquí estamos. ¡Vale! ¡Aquí está acá! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Gracias! 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 Bueno, estamos en El Cazar, que es el pueblo más grande que Mesones, y la Cabo Gata está allí, a la espera de la banda, y la banda está aquí. Todos ya listos para arrancar y no vamos a andar por el pueblo. Allí un hada. 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 Allí un hada.